Y por Cádiz pasar trescientos tifones no ha nacido el poniente que pueda con ella por más que el remolino entre sin permiso por sus ventanales por más que sus suspiros se abrigan el vilo que lleva al levante y viva en Tereza, Tereza Si por Cádiz pasar tres mil huracanes revive con la brisa de la cadena ¡Ay, Benet, Marinette! Le limpia la carita a mi niña poqueta y aunque los vendavales vengan de balde se hagan su sueño le sobran barquillitas que le repitan nanita e-a-e-a-e Cae de viento, lo mismo va que viene al ámbar de Dios. ¡Ay! Quema el soplo del norte, el gran cuerpo barro de esta cidad mía. Viente está desierto de noche y de día, pa' que el corazón no repite. Necesita de las nubes del cielo, ¿quién te diría que los ciclones hay que los bebidas? Que no, no te dejes en aire ni pa' que respires, pa' que respires.